El fiscal doctor Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, desertó sobre trata de personas, explotación sexual y prostitución, una mirada sobre los derechos humanos, situación actual en la Argentina. La actividad estuvo organizada por el Centro de Estudiantes y la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la ULPA. En la oportunidad, el fiscal Colombo desarrolló las características del delito de trata en la actualidad y explicó por qué no se puede reglamentar la prostitución como trabajo. Cuando Argentina alcanzó las primeras 100 condenas en el delito de trata en la Argentina, se hizo un estudio específico de cuáles eran aquellas víctimas, cuáles eran aquellos victimarios, las rutas más habituales, los lugares de explotación, qué jurisdicciones tenían más casos procesados relacionados con el delito de trata, en cuáles se habían logrado más condenas, que dicho esto como una digresión, no significa que en ese lugar exista más trata porque tiene más condenas, sino en realidad que la justicia ha logrado actuar mucho más eficazmente. Por ejemplo, esta jurisdicción es una jurisdicción que tiene muchas condenas. Hoy estuvimos en el Tribunal Oral Federal y alcanzamos ya 13 condenas en lo que va de la sanción de la ley. Creo que está en segundo o tercer término y no significa que sea la provincia más afectada por la trata, ni mucho menos, sino simplemente que aquí hubo una actuación judicial que ha llegado a esos resultados. ¿Qué es lo que busca el varón cuando va al prostíbulo? Digamos, confirmación de virilidad, confirmación de relación de poder, etc. Pero cuando uno ve la dinámica de ese sistema prostibulario, estaríamos casi todos en condiciones de decir que en el sistema prostibulario no hay autonomía, a lo mejor no tiene una autonomía de decidir. ¿Cuáles serían las consecuencias de considerar a la prostitución un trabajo? Debe llevarnos a reflexionar en que en realidad estamos frente a un sistema, punto primero, que ese sistema es un sistema que ha nacido, se ha desarrollado y se ha afincado bajo una lógica de un sistema patriarcal. ¿De qué hablamos de un sistema patriarcal? De que en realidad está para beneficio de los varones. Los varones, en el 100% de los casos de trata de personas quienes demandan sexo, son varones. El prostibo es un reproductor de desigualdades sociales, es un lugar en donde se someten a las mujeres, en donde se esclaviza a las mujeres. Cuando se habla de trata de personas, tenemos que tener claro que estamos hablando de un delito que, por una decisión de las legislaciones internacionales, ha ingresado en la categoría de lo que se denomina delincuencia organizada transnacional. Se habla de un delito grave, digamos, no es cualquier delito, sino es un delito que tiene una pena mayor, y que en general esas estructuras de poder y organizativas que cometen estos delitos durante mucho tiempo se han generado impunidad porque han logrado cooptar algunos estamentos de los poderes públicos que hacen la vista gorda a que esto pueda suceder, y principalmente porque tienen como propósito principal generarse ganancias. Esta es la definición, si se quiere, de crimen organizado. Es un delito que afecta directamente los derechos humanos como ningún otro delito de crimen organizado. El concepto de explotación es un concepto clave que la ley trajo, clave y novedoso. La interpretación de ese término explotación, si uno pudiese resumir mucho, 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 mucho lo que es la trata, es la trata, digamos. Si a mí me preguntás qué es la trata hoy, es la explotación. Si la prostitución puede ser considerada un trabajo o no, digamos, estas discusiones que se dan habitualmente por algunas organizaciones que están incluso sindicalizadas bajo la CTA o no, puede considerarse un trabajo o no. Si la prostitución puede diferenciarse claramente de lo que es el prostíbulo, del sistema prostibulario. Lo que comentábamos en algunas entrevistas previas es que la experiencia que tenemos nosotros en estos años de trabajo es que básicamente el esquema de ese ejercicio individual y autónomo de la prostitución por parte de una mujer, una especie de microemprendimiento, son espacios y lugares muy reducidos en lo que es lo que se conoce como prostitución. Lo que se conoce como prostitución es el sistema prostibulario, es el prostíbulo, es el reclutamiento de mujeres para ir a un prostíbulo en donde están gobernadas por una lógica que esa lógica del prostíbulo uno no puede nunca asimilarla a el ejercicio de autonomía de la mujer. ¿Y por qué digo esto? Cuando uno va y rasca un poco qué es del día a día de un prostíbulo, empieza a cucharear, ahí dice, a ver, quiero saber qué significa desde las 12 de mediodía hasta las 6 de la mañana en el día de un prostíbulo, ahí va a haber, por ejemplo, que la mujer no decide con quién, digamos, cuando hablamos de autonomía dice, bueno, ¿con quién? ¿Quién es él? No puede rechazar a prostituyentes, digamos, es una de las lógicas del sistema prostibulario. No decide por cuánto, no decide por qué, no pone el precio de ese intercambio sexual, no lo pone ella, no decide cuándo, no decide dónde. La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas organizaron la jornada La ULPAM 40 años del golpe. El golpe consistió en la proyección de un documental realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la ULPAM en el que se abordan las consecuencias en la Universidad Nacional de La Pampa del terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura militar. Convocamos a profesores de distintas escuelas de la ciudad de Santa Rosa con la intención de que vinieran acompañados por sus alumnos de quinto, sexto año, que son los espacios de historia en los que trabajan básicamente los contenidos que hacen a la historia contemporánea, a la historia reciente. Los alumnos llegaron y a partir de esto la universidad ha logrado producir un video que en torno a los 40 años del golpe de Estado en la Argentina. Y en particular, la riqueza del video creo que está centrada en poder testimoniar lo que ocurrió en la provincia de La Pampa. Y es esta la propuesta que les hacemos a los alumnos de acercarse a los testimonios directos de los actores sociales de la época que se vieron afectados, involucrados en todo este proceso. ¿Cuál es la intención de nosotros de acercar este material a los chicos y demás? Es que ellos puedan, a partir de estos testimonios, empezar a pensar estas acciones sociales desarrolladas por los perpetradores, si son actos racionales o no. Y en función de ver esto, la posibilidad de empezar a reflexionar si los genocidios, estas masacres, estos asesinatos en masa o cómo se los defina, pueden repetirse o no en la historia y en el presente. Entonces, en función de esto, poder reflexionar para pensar el futuro. Creo que este es el objetivo fundamental de promover el pensamiento y de continuar reflexionando sobre esto. Participaron alumnos de colegios secundarios de Santa Rosa, quienes posteriormente realizaron una actividad de cierre con docentes de las cátedras de didáctica especial y práctica de la enseñanza de la historia. Le impactó mucho a los chicos, sobre todo los testimonios, y además esta cuestión que no se trabajaba y que tiene que ver también con un contexto, que es el tema de los delitos sobre la integridad sexual, que es algo novedoso, si se quiere, porque es algo que, digamos, documentalmente, por lo menos yo no lo había visto trabajado. Sí había visto algunas películas que trataban esta cuestión en el marco de lo que había sido la represión del terrorismo de Estado. Personalmente a mí me genera muchos sentimientos cuando veo estas cosas y mucho, no es odio, pero es un sentimiento feo, como que se enciende algo adentro. Y la exposición me pareció muy buena porque el video está bien explicado y es coherente y representa muchas cosas. Por ejemplo, me gustan los relatos de la gente porque no tienen miedo a contar lo que pasó y lo cuentan bien para que la gente lo entienda. La verdad que hemos estado trabajando en el colegio con un poco de historia argentina, pero en realidad creo que las imágenes son de alguna manera lo que materializa todo lo que aprendemos en los libros y la verdad que impactó mucho porque es una realidad, digamos, más cercana. Es una realidad que no fue hace tanto tiempo y que realmente se puede palpar en estas imágenes y que son gente como nosotros, que la verdad que sufren muchísimo y que el pasado me parece que nos forma parte de nosotros hoy en día y que tenemos que trabajar en conjunto, que es como una cosa que puse, para lograr no solamente no olvidar ni perdonar, sino más bien justamente justicia, que es lo que creo que nos merecemos todos como pampeantes. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!